Hola amigos, hoy estoy en Alboletes. Hoy voy a hacer el vídeo desde Bogotá a Medellín. Ya estamos llegando, ¿no? Sí, a la sala 19. 19. Vale. Bueno, pero el equipaje, ¿lo tenemos que sacar? Sí, porque tú conectas. Un momento para acercarme y ya pasamos por aquí. ¿Vas también para 40-16? Sí. Sí. En la sala 11. Ok. Y vamos a...? La sala 19. Ok. Y vamos a coger el avión. Medellín. Ok. 40-16. Tú sí que sabes. En YouTube. Y grabo todos los vídeos. Donde voy y donde vengo y todo. ¿Entonces te vas o te quedas conmigo? Me quedo mientras se realiza la abordaje. Ok. Me acompaño hasta el punto de ingreso del avión. Muy bien. Muy bien. Para su protección, el embarque se realiza por filas, las que corresponden a su número de asiento. Solicitamos verificar esta información en su tarjeta de embarque. Para un bien seguro necesitamos de la colaboración de todos, por lo que el uso de tapabocas quirúrgico es obligatorio en todo momento. Y para evitar aglomeraciones, le solicitamos acercarse a la puerta de parque sólo cuando su fila sea anunciada, manteniendo una distancia de al menos un metro con el resto de pasajeros. ¿A dónde vamos? Vamos ya para el abordaje. Ya para abordar el avión. Ok. Vamos a pasar por el frente y quedamos de frente al avión. Ok. Ahí está. Y este es el avión. Bueno, vamos a abordar porque hay sorpresas. Estoy aquí con un amigo y es un potencial. Así que él mismo se presenta. Hola a todos. ¿Cómo están? Soy Josué Salazar, finalista de la Vox Kids Colombia 2021. Y bueno, acá con este gran hombre, pues acá rumbo a Medellín que vengo de grabar unas cosas acá en Bogotá. Y bueno, vamos allá. Así que nada, vamos a escuchar a nuestro amigo. Sí, te loco. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Salí hasta un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermosa, viví con más Llorona que la Virgen te creí Hermosa, viví con más Llorona que la Virgen te creí Ay, dami, llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay, dami, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo Que cuando los mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando los mueve el viento Llorona parece que están llorando Ay, dami, dami, llorona, llorona, llorona Porque me muero del frío Tápame con tu reboso Llorona, 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 llorona Me muero del frío ¡Josué! ¡Josué! ¡Qué noche tan especial! ¡Muchas gracias a Matthew! ¡Fuerte aplauso! Gracias mi corazón por acompañarnos Bueno, Josué La primera vez que te montaste en este escenario Tú viniste aquí a conquistar los corazones Con esta canción que fue La Llorona Pero yo sí quiero saber ¿Por qué fue esta canción que escogiste? Yo te quiero decir una cosa Que es que a mí me gustan mucho Las canciones de las películas Y yo dije Todas son excelentes Pero es que La Llorona tiene como algo raro, ¿no? Uno cada vez que la canta Uno transmite algo diferente Pero es que es una canción tan especial Pues yo creo que tú, Josué, fuiste muy acertado Porque para presentarse a un concurso vocal como este Es ideal una canción así Que nos permite expresarnos muy a fondo Y porque al estar acompañado solamente de la guitarra Está tu voz ahí sola, desnuda Es imposible no escucharla No la tapa nada más Eso nos deja ver en todo su esplendor Esa gran voz que tienes Un aplauso grande para él Y para su gigante talento Así que a votar Colombia por Josué ¿Qué te parece? Un genio, ¿verdad? Y así como el que no quiere la cosa Mi viaje ha terminado Así que de nada Me voy a reunir con La Gloria Porque mi mujer llegó a por mí Gracias por ver el video